Estamos en el OBIX que viene de la vista multicorte, vista multicorte, OBIX y había previamente puesto el punto de orientación, es decir que estando aquí que es el MPR, este es el formato MPR, entonces en el formato MPR yo paso a la vista multicorte porque aquí me da chance a navegar por los cortes como habíamos visto acá, ahora tengo cavidad gástrica aorta, entonces puedo escoger otros cortes de acá, pero me parece que en este corte el que mejor información nos va a dar es el mismo inicial, ahí es donde yo escojo punto de orientación que ya lo señalé, vista oblicua y ya está el OBIX, ahora construyo el OBIX, entonces la secuencia es cavidad izquierda, septum, cavidad derecha y lo hago a que el punto quede en el septum, ahí, entonces aquí tengo septum, cavidad izquierda, cavidad derecha, estoy mirando por acá, cavidad, septum, cavidad, cavidad, septum, cavidad y las dos válvulas, las dos planos valvulares, los dos planos valvulares, los dos planos valvulares, y estoy mirando así, girar línea, entonces si yo hago esto, estoy en el sentido, ahora estoy mirando, este es el septum, desde aquí arriba que es una pared, una pared, apical, foramen, foramen, entonces si este es el septum y lo estoy mirando desde acá, esta es la cavidad izquierda, porque es cavidad izquierda, septum, cavidad izquierda, septum, y un pedacito de la cavidad derecha, entonces tengo la pared que tengo aquí muy buena documentación de la integridad de esa pared, no hay huecos, y tengo la válvula mitral acá, aurícula, válvula mitral, puedo seguir navegando, se mueve el cursor, quítalo aquí, vamos a ver acá por ejemplo, aquí tengo un tracto de salida izquierda, mira la válvula aórtica ahí, no la veo aquí, pero aquí sí, por eso esto, es una lámina que da un volumen acá, aquí tengo todo el tracto de salida izquierda, por ejemplo, me coloco aquí, y hago esto, que es girar línea, mira el foramen oval, aquí estoy en las aurículas, que lo tengo aquí ahora en el tubo, aquí estoy viendo una entrada de aurícula izquierda, que tiene que ser una vena pulmonar, bueno, eso es lo que me da el stick, ahora vamos a el 5D corazón fetal, entonces, bueno, yo puedo guardar el archivo, como lo estoy guardando como formato de volumen en 4D, de aquí puedo hacer en post proceso todo lo anterior que hice, porque está toda la información aquí contenida, guardar, también voy a, ya que estamos, vamos a ver si Emma sigue, no tanto, pero bueno, Emma, aquí bueno, aquí sí ya no podemos hacer nada, vamos a ver si por aquí, veis, claro, en la posición fetal dependiente es determinante en el trabajo para el corazón fetal, eso no podemos, eso no no, la herramienta se diseña muy útil, pero nadie puede predecir la posición fetal, solo, esto no, solo para que vean los pasos, aquí, entonces vamos a hacerlo en 3D, el mismo stick, para que vean que es similar el resultado, 3D, stick, tercer trimestre, ubicación de la caja, y lo voy a andar acá, cero, el parte de la cámara gástrica, sigue el avance, ahí llego a las 4 cámaras, 4 cámaras, 4 cámaras, 4 cámaras, trato de salir izquierdo, trato de salir a derecho, y pum, termino ahí, entonces ahora me pregunto, este bebé tiene 136 latidos por minuto, sí, aproximadamente sí, entonces, como yo fue lo último que vi, fue la vista oblicua, aquí también voy a estar, en ese formato fue que él me lo presenta, 60, pero me paso para MPR, fíjense que el resultado va el mismo, habiéndolo hecho en 3D, o en 4D, me tengo que pasar para la posición B, y vamos a movernos aquí, cuando esto pase, usted hunde Change, y ya se puede mover, aquí, aquí Emma, no nos ayudó tanto, como en la otra imagen, pero aquí tenemos una cierta imagen cardíaca, aquí, vean, mira el sexto, bueno, y ya puedo hacer todo el resto de cosas, la vista oblicua, o el multicorte, en fin, una cosita que distingue Samsung, combinando el stick, con el realistic view, entonces, voy a pasar a esta imagen, acá, esto que voy a hacer, igual se adquiere en 4D, que en 3D, desde el inicio de la adquisición, que es aplicar, el realistic view, con el stick, aquí, aquí hay que jugar con las luces, con la ganancia, no siempre se, aparte, Emma no nos está ayudando en este momento, aquí solo veo, el plano valvular, pero lo que le quería decir, que en Samsung, el realistic view, combina con el modo inversión, aquí vamos a ver, si logramos algo, bueno, ahí tengo un sexto, ahí sí tengo un sexto, claro, el ser lentece, porque es mucha la información, y en otros casos, se obtiene imágenes más valiosas, ahí tengo un sexto, por ejemplo, que se puede combinar, al estilo, esta imagen, en mejores adquisiciones, más detalles, los pasos son estos, como los estoy mostrando, vamos a salir de ahí, y volver al 2D, no era el, perdón, mira, ojo, esto pasa, ¿dónde estoy? vamos a ver aquí acá, no estoy, sino en, el hígado, y posiblemente una vena porta, pero bueno, el modo inversión, ya está activado, lo que es, el lúcido, el menopone, resaltado, entonces, para el quinepático, ¿dónde estoy? ahora si yo me muevo aquí, vamos a ver qué pasa, estoy moviendo la luz, voy moviendo la luz, ahí lo que tengo, es una vena porta, y el hígado, ahora yo quiero mover acá, tengo que salir, pasar la página, salir, ahora tengo que, ahora sí, al salir, al entrar en corazón, el septu, que si pudiera ser este, es el que queda, ecolúcido, y las cavidades, son las que quedan, ecogénicas, eso es lo que hace, el modo inversión, ahí sí, casi lo tengo, no fue buena adquisición, mira las válvulas, pero el efecto, lo que quiero es, que existe la herramienta, y los pasos, para llegar a ello, más de corazón, 5D de corazón, vamos ahora, ya vimos, 4D de corazón, ah no, vamos a un paso, del stick, para que comparen, los bebés dorso anterior, olvídense de eso, entonces aquí, qué beneficio, tiene el stick, sobre el 3D, 4D, bueno, lo voy a ilustrar aquí, si yo pongo color, como la adquisición, no es buena, porque, Eva, a Emma, ya no quiere, que le veamos el corazón, un poquito más, ahora Emma, tiene hipo, entonces bueno, aquí habría que bajar, un poquito el PRF, bueno, cuando yo habilito, el modo, de color, y hundo, 4D, no se puede realizar, la operación, si hundo, 3D, si se puede realizar, la operación, entonces yo puedo, ir aquí al 3D, porque estoy solo con color, ya no aparece aquí en 4D, y, hacer la toma en 3D, con color aquí, eso sí, lo puedo hacer, entonces, aparece, una imagen, en volumen, con, el doble color, y aquí es donde aplicaría, el Crystal View Flow, Setup, el Crystal View, porque sí le da más definición, ya le digo, si Emma, hubiera estado en la posición perfecta, queda muy bonito, se los aseguro, pero, pero, lo que quiero, es otra vez, insisto, que se valoren, los pasos, para llegar a la herramienta, este es el Crystal View, pero en 3D, ahora yo quiero, que esto esté, que esto esté, en 4D, si yo lo quiero, en 4D, solo, tengo que, poner el color, pero trabajarlo, en Stick, vean la posición, tan difícil, que tiene Emma, y ella no hace caso, Emma es una niña, que no hace caso, y así va a ser, hasta el día, que Emma tenga, 80 años, entonces, bueno, quiero color, ¿no? pongo color, porque tiene que adquirirse, con color, porque si no, de dónde va a sacar el color, pero entonces, ahora, cuando yo ponga, 3D, o 4D, no puedo poner 4D, porque no me lo va a dejar hacer, tengo que poner 3D, cuando yo pongo 3D, ahora voy a Stick, estamos en un tercer trimestre, ya queda cuadrado, esto aquí, y ahora voy a hacer, la adquisición del Stick, con color, vean que no es bonita la adquisición, pero lo que quiero, es que vean los pasos, las posibilidades, con una mejor adquisición, entonces, es una frecuencia cardíaca, cerca de 131 latidos por minuto, sí, bueno, vamos a ponerle Crystal View, y vamos a entrar en el corazón, que tengo que hacer, cambiar, para la posición B, entonces, me tengo que salir, y tengo que pasar a la posición B, y la posición B, vamos a ver, aquí tengo los dos ventrículos, que están en azul, y aquí tengo los dos ventrículos, que están en azul, y las salidas están en rojo, ya le digo, se puede afinar la captura, y queda precioso, yo no estoy ahora en esta, sino solo mostrar posibilidades, y paso, ahí tienen las dos cavidades, llenas de flujo, y una salida, y un tracto de salida, posiblemente derecho, aquí es más corto, este que este, este va a ser el derecho, y este la izquierda, pero el Crystal View, da un efecto agradable, y más definido, del flujo, entonces, aquí tengo un 4D, capturado a través, es el Stick, con el color, eso, es lo clásico, del corazón, con herramientas,